Hay artistas que con su obra marcaron un antes y un después en el nuevo rumbo que tomó el arte contemporáneo. Este es el caso del que es sin duda uno de los protagonistas estrella de nuestra próxima subasta del día 11 de abril, el artista de origen estadounidense Sol Levit, reconocido internacionalmente como uno de los representantes fundamentales del minimalismo y uno de los padres del arte conceptual. En una sinfonía de líneas entrelazadas infinitas veces, Levit nos invita a sumergirnos en una experiencia visual que desafía nuestra percepción. Desde el inicio de su trayectoria Sol Levit centró sus experimentaciones plásticas en torno a la geometría de la línea, cuyo concepto, además de representar la unidad estructural esencial de todo arte, también representa un pilar básico en toda teoría humana. Este es el caso del monumental Wash en licitación, perteneciente a la serie Lines in all directions. En él, Levit explora la repetición y variación cromática de una simple línea, que entrelazándose en distintas direcciones da como resultado un complejo entramado, mediante el cual el artista nos insta a reflexionar sobre la percepción de lo que es aparentemente sencillo. La obra, que a diferencia de otras fue enteramente realizada por el propio artista, es en definitiva la manifestación tangible de su pensamiento, en el que las ideas que preceden a la ejecución se convierten en la auténtica obra de arte, asentando con ello las bases del desarrollo futuro del arte conceptual. Os invitamos a descubrir la obra de cerca en nuestra sala de Barcelona.